Nuevamente nos encontramos aquí en las instalaciones del Hotel Monaco, el agradecimiento por supuesto para ellos por brindarnos este espacio, en este caso con Leo Lacer, un placer, lo voy a saludar porque la verdad que es un placer tenerlo aquí y charlar un poquito de cómo es la vida de la persona detrás del deporte. Leo, ¿cómo estamos? Bueno, el placer es todo mío, Walter. Bueno, estamos acá, está en un día hermoso, hace. A pleno. Aprovecharlo. Es cierto que aprovecharlo, ¿no? En esta época, lógicamente. ¿Y se aprovecha también para entrenar mucho más o no? Cuando es linda la temperatura es mejor para nuestro deporte por una cuestión de que el sudor sale más rápido, si no te cuesta mucho más. Claro, y eso te hace mantener el peso, ¿no? Exactamente. Bueno, algo, algo, un poquito se emociona, ¿no? No mucho, pero un poquito se. Bueno, Leo, un presente creo que maravilloso, ¿no? Para vos, por la edad que tenés, por los objetivos que te fuiste planteando y deportivamente creo que estás donde querés estar, ¿no? Me parece. Sí, deportivamente no hay por qué pensar que podríamos estar mejor. Siempre se puede estar mejor porque uno es exigente y quiere estar mejor, pero no me puedo quejar. Lo último que escuché en este tiempo fue disfrutar los momentos porque yo soy el tipo que quiere estar más adelante todo el tiempo y por ahí no disfruto lo que va pasando, las cosas que vamos logrando, pero sí, sí, es una autoridad muy buena. Bueno, se vienen peleas súper importantes ahora, ¿no? Previo a lo que puede ser ya el paso al tan soñado profesionalismo. Sí, sí, profesionalismo, ya de tanto hablarlo se me hace más lejano. Bueno, el 9 ahora pelean los chicos de Sarmiento, van a ver muchas peleas, quizá más de 12, van a estar todos los representantes de Carlos Paz el 9 de junio y vamos a hacer una exhibición con el Araña, el cocheador profesional de acá en la ciudad. Bien, lindo eso, ¿no? Para medirse también con tus compañeros, digamos. Sí, sí, los pusimos contentos los dos porque nos vamos a divertir un rato. En realidad no tenemos que golpearnos y nada, es solamente brindar un poco de lo que aprendemos en el gimnasio a la gente en este momento. Y bueno, lo siguiente, por ahora nuestro objetivo era a finales de junio, hemos recibido un llamado de Buenos Aires para entrar en la Superliga, representar a Córdoba en la Superliga de Boxeo que está organizada por el Consejo Mundial de Boxeo, así que son cuatro peleas. Nos dieron varias fechas, ahora pasó a julio, sería en Buenos Aires, en La Plata, la primer fecha. Y bueno, a confirmarte bien cómo serían bien las cosas, pero por ahora es la información que tengo. Bueno, pero esto es una oportunidad impresionante, ¿no? Poder ya entrar como al Mundial, digamos, lógicamente del boxeo, ¿no? Sí, es una idea que hizo el Consejo Mundial. La otra vez que hablamos con los chicos, en la entrevista pasada le dije que el tema del cabezal había sido con una liga, y bueno, es justamente por esta, que ellos usan el cabezal y el Consejo Mundial no avala que el amateur no pelee con cabezal. Entonces cuando lo trajeron a esa liga acá, tuvieron que cambiarlo acá en Argentina también. Y bueno, sí, es el título mundial amateur del boxeo. Son cuatro peleas, el ganador puede recibir una escuela, recibe un viaje para México, hasta tres meses y hacer escuela de boxeo en México. Así que, lógicamente que yo no me voy a ir a México, así que de ganar voy a continuar acá en el país, pero uno de los premios que está. ¿Pero por qué no? Porque de ganar me paso al profesionalismo y no sé si me iría a México. Y aprovechar esos tres meses, por ejemplo. Sí, podría ser una. La buena, ¿verdad? Sí, sí, en este momento está... Con lo bueno para disfrutar. Hay cuatro peleas anteriores, un montón de cosas. Con lo bueno para disfrutar al playa un rato, qué sé yo. Ah, está más cerquita ahí de... Es verdad, es calosito. Acá se fría, ya se calaba. No hay duda. La verdad, sí, sí, sin lugar a dudas. La categoría en la que pelearíamos en ese torneo es superior a la nuestra. Absorbieron categorías, son torneos donde absorben cinco categorías. Y una se llama Santos Benino Glaciar, no, no, a Falu. Bueno, nosotros pelearemos de 66 kilos 200, que es casi tres kilos arriba de la categoría que peleamos actualmente. Bueno, nombraste a Falu y es imposible no preguntarte qué... Yo te voy a preguntar qué representa él para vos porque me imagino que ahora que entraste en el mundo del bolseo es casi lo máximo, no junto a tu viejo, lógicamente, ¿no? Pero, mamaste desde chico prácticamente de la cuna, ¿no? Lo que fue el boxeo y el buen boxeo, eso. Sí, este... Yo soy el más chico de casa, en realidad. Mi hermano y mi hermano lo vivieron muchísimo más. Ellos fueron a peleas de mi viejo, lo vieron a pelear y... También lo vieron a pelear a mi tío, además, vieron muchas exhibiciones entre mi viejo y mi tío porque cuando ellos se retiraron hacían muchas exhibiciones entre sí. Estaban muy buen espectáculo los dos. Pero a mí me tocó, mi viejo se retiró en el 93 y yo nací en el 91. Así que el boxeo cuando yo llegué al mundo ya en mi casa ya no se hablaba tanto. Fueron muchos años en los que no tenía mucha idea en realidad. Fueron 10 años, 9 años hasta que empecé a preguntar qué había sido en el pasado. No tenía ni idea yo de lo que había sido mi papá, ni mi tío. Y bueno, nosotros íbamos de un lugar lejano también de acá, de Huinka, donde habían salido ellos. Y la información, si no preguntabas, muchos no te daban. Habían pasado muchos años. Y bueno, preguntando y haciéndome un poco eco de las voces con las que hablaba en ese momento, me di cuenta que ellos habían sido muy grandes en el boxeo. Y después empecé a indagar y en internet y había muchas fotos y en casa había mucho material de eso. Y bueno, de esa forma lo fui enterando. En realidad no tuve la suerte de a los 12, 13, 14 hablar con mi viejo y decirle, che viejo, cómo se hace esto o no. Claro, sí, sí, sí. Y quedía muy lejos de Falun como para preguntárselo a él personalmente también. Claro. Así que el boxeo en casa era de lo que se vivía, pero se hablaba muy poco de eso. Claro, ¿cuándo te viniste para casa? Viví hasta los 7 años en Coquim, hasta los 15 en Huicarnaco, de donde viene mi familia. Y vine, y me vine para acá, para acampar. Desde ese entonces estoy acá. Y el boxeo lo arranqué bastante mayor. Me dediqué a muchos deportes anteriores. Al rugby es uno de ellos, ¿no? Sí, sí, al rugby. Se lo ve bastante a la Ciara acompañando ahí, viendo los partidos. Sí, 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 me encanta. Aparte es un deporte que me dejó la mayoría de los amigos. Mirá. Me dejó muchos amigos. Es un deporte excelente en donde se hacen buenos amigos. ¿Y cuánto tiempo jugaste? Cuatro años. Mirá. Fue cuatro años, ¿sabés lo que me costó? Los chicos de rugby van a entender esto. ¿Sabés lo que me costó? Sacarme las piernas y el tránsito, nada. ¿Ladio sport? No, sí, era músculo y en el boxeo las piernas no tienen que pesar. Claro. Así que fueron dos años de tratar de sacarme la masa de las piernas. Mirá vos. Sí, sí. Bueno, qué lindo el rugby que decís, porque muchas veces en otros deportes no se da, que por ejemplo en tres, cuatro, cinco años uno ya desarrolle, no solo el boxeo, sino también esa amistad, ¿no? Creo que en el rugby se da mucho más eso. Quizás comparado con otros deportes o no. Sí. El tema de la amistad. Yo justamente venía de otro deporte que lo hicimos con mi hermano, de chico yo me dediqué al arco. Mirá. Era, por la altura nada que ver, no, pero él era muy bueno, el arco. Y era un deporte solitario. Y después de eso pasé al rugby y llegué al rugby sin que en el fútbol te hablen, porque en el fútbol cuando vos vas a probarte a un lugar o no conocés mucho a la gente, en el fútbol no es normal que se te acerquen y te digan, hola, soy tal. Sí, sí. Y cuando llegué acá al club fueron varios los que se sacaron y ahí me di cuenta de que era un deporte que además de practicarlo iba a disfrutarlo un poco. Claro. Y así fue. Por suerte, ¿no? Sí. Que haya deporte todavía que se pueda, que se rescaten esos valores. Sí, ni hablar. Además, hoy en día hay varios chicos que están en primera, Ariel Boy, varios que son muy, muy amigos que jugamos juntos en la M16, M17, M18, M19. Bueno, y creo que el boxeo hasta, no sé si inculcar los mismos valores. Sí, sí, lógicamente para el deporte, ¿no? Pero tiene mucha similitud en eso de cómo se mete quizás ya en el ambiente más como familiar, podríamos decir, ¿no? Sí, ni hablar. El grupo de gimnasio, en realidad hay varias personas. Están las personas que son más para adentro, que no hablan en todos los ámbitos de cualquier deporte y de la vida pasa. En el boxeo eso pasa y se nota un poco más porque como somos individuales, algo llega con tu bolsito y si no querés hablar con nadie o no hablás con nadie. Hablás con el técnico inevitablemente porque es un respeto, saludos a todo el mundo, pero hay chicos que no mantienen mucha comunicación con el resto. Pero por lo general se llega a buenos objetivos, a objetivos grandes cuando el grupo se presta a la comunicación entre sí. He ido a muchos gimnasios de boxeo donde no hay comunicación nadie con nadie, son 20 tipos que no se habla nadie con nadie y nosotros tenemos la suerte acá en Carlos Paz que somos una familia, ¿sí? Hablamos, tenemos mucha comunicación fluida y en los entrenamientos eso cuenta porque como es a los golpes, si vos no lo tenés más o menos a eso asimilado, te lastimás antes de las peleas y eso no te suma demasiado. Claro, bueno, lo decía Carlos Bustos el otro día, que nos contaba sobre esa importancia de mantener, y hasta el rol mismo del entrenador también, ¿no? de tener que unir todas esas partes y conformar un equipo porque obviamente vos te subís solo al ring, pero hay todo un gimnasio por detrás que está queriendo que vos ganes, ¿no? Me parece que esa es la gran similitud. Volviendo a... ¿Llegaste vos ayer en la edad adolescente? ¿Hiciste secundario acá? ¿Terminaste secundario acá? No, no terminé el secundario yo. Hice hasta... casi hago hasta quinto año, no llegué a quinto año. Estaba en Winterland Co. Me fui a vivir a Cosquín con mi papá, que ahí fue el reencuentro con mi viejo porque se habían separado mis viejos, viste, las separaciones, hay algunas cosas que suceden. Y bueno, lo reencontré a mi viejo y ahí fue también un poco que viví un poco de boxeo. No tanto porque él le estaba dedicándose a otra cosa, pero las conversaciones, tenerlo cerca a él y preguntarle qué había hecho, cómo lo había hecho, y interiorizarme un poco de lo que había sido nuestra vida en ese ámbito. De Cosquín me vine acá a Carlos Paz, que ahí ya directamente me quedé acá, que caí al club, y fueron cuatro años en el club, hasta los 10 y... hasta los 21, hasta los 21. Ahí dejé el rugby. Claro, claro. ¿Y ahí ya te metiste de lleno en el boxeo? No. ¿Por qué? El rugby te endurece porque es un deporte de contacto y de mucha fuerza. O sea, los tiempos son sumamente potentes, pero la fuerza pasa por otro lado, que en el boxeo. Y empecé basquet, tenía que agilizar un poco. Empecé basquet de como tres meses. Me dieron la oportunidad del Bolívar de entrenar sin jugar ni nada, gracias a un amigo que me contactó ahí. Empecé a hacer coordinaciones de piernas. Claro, claro. Porque en ese momento, yo era la SEAT, pero ¿qué se iba a interesar por mí? Porque diga yo, voy a empezar a boxeo, me van a decir, bueno, dale, hay que hacer tal cosa. No, había muchas cosas que limar antes. Y bueno, arranqué basquet así, hice tres meses de basquet y bueno, ahí empecé a hablar del tema de boxeo con mi familia, con mi tío, con mi viejo y empecé formando campeones acá en Carrospaz, porque estaba acá, entonces el lugar mejor era ese. Y ahí fue que conocí a Daniel Chuelo. Mirá, había parte de tu familia que no quería que te metieras en el boxeo, ¿no? No, no, pero yo quería hacer boxeo de los 14, más o menos. Lo que pasa es que le fui al gimnasio cuando era chico y llegué y la hacía, llegó a un gimnasio, viste, que este que el otro me hicieron pegarle a la bolsa un poco y a la semana me hicieron guantear con un chico que andaba re bien. Claro. Y bueno, llegué con un ojo así en mi casa. Y mi vieja me dijo que no, que el boxeo no tenía que hacerlo yo porque ya lo habíamos sufrido en la familia y ella me explicó un poco lo que me explicó mi tío y mi vieja. El boxeo es un deporte hermoso, no hay por qué pensar algo diferente porque te mantiene bien todo el proceso que vos estás haciéndolo, son las personas más sanas del mundo. No es posible que me fuera de lo más saludable que podés estar. Claro, sí. Pero después si no te cuidás entrenándote, no entendés algunas cuestiones de la defensa y todo, sí te pueden golpear y te pueden golpear mal. Y bueno, es lógico que un padre no quiere que un hijo lo lastimen. Ni más a mi mamá, que lo había vivido con mi papá porque mi papá era del boxeo, de ir para adelante y te cambiaba de golpe. Entonces ella vivió toda una parte en la que no quería que el hijo pasara lo mismo. Y bueno, le hice caso hasta los 21, ¿esperá hasta los 21? Dice un montón de cosas. La mayoría de edad, ¿viste? Esperá hasta los 21 y bueno, empecé con el boxeo. Y acá está. Bien. Eso fue lo que pasó. ¿Dónde querés estar? ¿No se nota hasta la energía que transmitís? Que me parece que está donde querés estar y sabés que lo que viene es cuestión de tiempo nada más. Sí, sí, sí. Estoy feliz por este momento y por mi familia también porque mi familia, lógicamente, es muy difícil dar vueltas a tratar también de una decisión en la que ella me dijo que no y yo luego lo hice, por ejemplo, por mi madre. Y hoy en día está muy contenta con lo que estoy haciendo porque sabe que lo hago seriamente y que quizás se puedan lograr cosas. Uno no tiene que estar completamente seguro de algo que también ayudan otros factores en la vida que el deporte uno tiene que estar entero, psicológica y físicamente todos los días de su vida y por ahí en algún momento de una fecha importante no salen bien las cosas y no es el fin de nada. Sí, 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 sí. Pero tardan un poco más las cosas, todo es diferente. Yo quiero, y ya lo dije antes, lograr lo máximo que se pueda en este deporte mientras que la vida lo deje, ¿no? Y así se juega. Claro, no hay dudas, no hay dudas. Vale, para ir terminando agradeciéndote por supuesto haber venido. La verdad es que te felicito porque somos un tipo que entiende lo que se tiene que laburar. ver cómo se debe laburar siempre o raramente y eso se nota con los resultados que está dando. Así que, por favor, les agradezco a ustedes como siempre por el espacio para poder uno brindar la vida de uno y el trabajo vale mucho más así. Sí, sí, muchísimas gracias. Un placer. Leo Lacer con nosotros contándonos y mostrándonos un poquito cómo es su persona detrás del deportista. Seguimos, ¿cómo vas a decir?